No, no es exactamente así, por cierto, lo que dice el planteo de la oposición, pero siempre Maduro está tergiversando para usarlo a su favor. Le digo bienvenida a nuestra colega investigadora Patricia Poliego, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Y además no es de la MUD. Exacto. Por cierto, esa es la mesa de la Unidad Democrática, pero no es de la MUD el comunicado. Es una carta, es un planteo que se hace, que incluye... ¿Cuál es tu posición personal sobre eso? Yo estoy de acuerdo con que haya sanciones, pero que sean personalizadas. O sea, que sean con nombre y apellido. Sanciones al país, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí hay que poner con nombre y apellido quienes han violado los derechos humanos y quienes han estado en el negocio del terrorismo y de la corrupción y del narcotráfico en Venezuela. Y eso es lo que está haciendo la lista y esas son las sanciones. Son dirigidas a cada persona que ha cometido un delito que, por cierto, y sobre todo de violaciones de derechos humanos en estos días, que el ministro de la Defensa sacó esta norma de que hay que arremeter armados contra las manifestaciones pacíficas. Hay que recordarles esto a quienes están siendo ordenados por el ministro de la Defensa porque las sanciones, incluso cuando se lleva a la legislación internacional, son individuales, aunque hayas recibido una orden de arriba. Hay en el régimen venezolano un apetito especial por, por ejemplo, personas como tú tratar de meterlas en el último sótano del Sevin, por decir algo, pero está fuera de Venezuela. ¿Te preocupa que comience algún tipo de nueva forma de encarar las cosas y que de repente haya peligros específicos físicos para gente como tú, para opositores, fuera de Venezuela? Sí, bueno, fíjate que esto siempre ha existido, a lo mejor no se ha conocido públicamente. Yo, por ejemplo, cada vez que voy, salgo de Estados Unidos, siempre tengo problemas en el aeropuerto que cruzo. A los países que llego, porque a mí me han colgado en Interpol, etc. Pero no quiero hablar de mi caso en particular, sino en general. Yo creo que en este momento se está demostrando, Pedro, que el exilio sirvió para algo en Venezuela. Sirvió, digo yo, porque ya estoy tratando de hablar en pasado porque viene una nueva etapa en el país. Y que gracias a los venezolanos que estamos en el exterior, a todos, los conocidos y los que no son conocidos, es que el mundo se ha volteado a mirar sobre Venezuela. Porque nos costó mucho, tengo nueve años fuera de Venezuela. Al principio me costaba mucho meter el tema de Venezuela. Incluso hay una periodista muy conocida aquí, en Miami, que una vez me llegó a decir, y te voy a decir el nombre, María Elvira Salazar, una vez me llegó a decir que el tema de Venezuela no le interesaba a nadie. Y yo discutí desde el principio que este era un tema que iba a influir en toda la región. Y que era muy importante porque mientras existiera el tema de Venezuela como estaba, iba a seguir Cuba como estaba. De hecho fue Venezuela lo que alimentó a los Castro cuando ya estaban casi que de salida. Entonces a mí no me preocupa nada. Ellos vienen con todo contra todos porque están desesperados y están contra la pared, porque por fin el mundo se está dando cuenta de lo que realmente está pasando en Venezuela. Cuando dice contra la pared, una cosa triste, porque entre cuatro paredes en una cárcel del Sevin, hay ahora directivos también de una cadena de farmacias, como anunciamos ayer. Pero fíjense lo que dice Nicolás Maduro sobre el tema hoy. Ante la presencia de esos directivos, le ordené al jefe del Sevin que se dirigiera al lugar, le pusiera los ganchos a esta gente y se los llevara bien presos para el Sevin y los interrogaran allá. Allá los pusieron también a hacer una cola ellos, para que aprendan lo que sufre un pueblo haciendo una cola. Hicieron la cola toda la madrugada para rendir declaración. Hay varios ángulos sobre eso. Uno de ellos es que hasta para ser reprimido hay que hacer cola en Venezuela. No, pero el otro ángulo es que él está reconociendo que se tortura a los presos políticos en Venezuela. En Venezuela, por cierto, hay un coronel, que hemos hablado de eso en este programa, el que está preso, el que le grabaron la última vez, de apellido Gámez, que los otros presos, Pedro, tienen que pararlo y sentarlo para que se bañe porque el hombre no se puede mover. De la paliza que le dieron, porque además había sufrido un ACV. Lo que está pasando, hay uno que tiene problemas gástricos terribles y no lo sacan para el médico. Los problemas de salud son graves en la población de los presos políticos en Venezuela. Y él lo está reconociendo ahí, asumiendo un delito. El otro día había denuncias, las planteamos aquí, sobre un lugar que le dicen La Tumba, que está como en un quinto subsuelo, parece como el infierno de la Divina Comedia de Dante con sus círculos. Y allá por el fondo tienen a esta gente tres estudiantes que están recibiendo un tratamiento siniestro también. Exactamente. Bueno, lo que le está pasando a Leopoldo López, que los llenan de excrementos, que le echan bombas lagrimógenas a los familiares que van a cantar en el cumpleaños. Y todo eso está pasando a los ojos del mundo, gracias a Dios, y gracias a las redes sociales, ¿sabes? Porque medios de comunicación ya no hay en Venezuela, pero gracias a las redes sociales ellos no han podido tapar todo esto. Lo de las colas, por ejemplo, hoy obligaron a Farmató a hacer la cola adentro y la gente adentro hubo saqueos. La gente se tiró encima de las cajas, o sea, fue una cosa espantosa. Y todo eso lo están provocando ellos. Un gusto de tenerte. Gracias, Pedro. Muchas, muchas gracias. Vamos a investigar qué se avecina. Por allí están los traviesos de TN3. Don Carlos Otero, buenas noches.